Hola chicos, este es el canal TEN ASMR. Hoy voy a leer la Biblia en la lectura especial de Pascua. Entonces vamos a empezar por Mateo 26, 17. Adelante. La cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levedura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió, que fueran a la ciudad, a la casa del cierto hombre, y le dijeron, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los doce, mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿Acaso soy yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es que va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más se valdría este hombre no haber nacido. Acaso seré yo, Arabi, le dijo Judas, que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Jesús perdiste la negación de Pedro. Esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, hereré al pastor, y se dispensaran las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos, dijeron lo mismo. Jesús en Getsemaní. Luego fue Jesús, con sus discípulos, a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, Siéntense aquí, mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y los dos hijos de Cebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta angustia que me invade, que me siento morir, les dijo, Quédense aquí, y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y lloró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero, no sé lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volví a donde estaban sus discípulos, y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo en una hora, dijo a Pedro. Estén alerta y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez, se retiró y lloró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque les cerraban los ojos de sueño. Así, los que dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, Siguen durmiendo y descansando, miren, se acerca la hora. El Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, allí viene el que me traiciona. Arresto de Jesús Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó a Judas, uno de los doce. Lo acompañaba a gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor le había dado esta contraseña, al que le dé un beso, ese es Arresto. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Javi le dijo y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso, uno de los que estaban con él, extendió la mano, sacó la espada y giró al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque dos a hierro matan, a hierro mueren. Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de doce batallones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a Tupurba, ¿a cosa soy un bandido para que venga con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo eso ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y fueron. Jesús ante el consejo. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban una prueba falsa contra Jesús para poder condenar a la muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron los que declararon. Este hombre dijo, ¿puedo destruir el tiempo de Dios y le consuelo en tres días? Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús, ¿No vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero Jesús quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió, Te ordeno en nombre de Dios vivente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. A blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? ¿Merece la muerte? Le contestaron. Entonces, algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros le abofetaron o abofeteaban y decían a ver Cristo. ¿Adivina quién te vio? Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea? Le dijo. Pedro, el lobo llegó delante todo, diciendo, No sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí. Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo vio a negar, orándoles a este hombre, ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro, los que estaban allí, y le dijeron, seguro que eres un de ellos, se denota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones, y le juró, a este hombre, ni lo conozco. En ese instante, cantó un gallo, y entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negara seis veces y saliendo de allí, lloró amargamente. Ok, chicos, esta es la lectura de Pascua de hoy. Tenemos mucho más para leer acerca de la Pascua, pero por ahora es eso. Si les gustó el video, no te olvides de hacer clic en me gustó. Y si no es inscrito, no te olvides de suscribirte al canal. Muchas gracias por estar acá. Y si les gusta también, puede comentar en el video. Y es eso. Buena Pascua para todos. Y hasta luego. Chao.